Hola, ¿cómo están? Estoy aquí ya lista para irme para el evento de Ascot. Aquí atrás, como pueden ver, está la plataforma del tren. Ya casi en cinco minutos salimos y lo prometido es deuda. Les voy a hacer este vlog para que puedan ver cómo es este evento de la realeza de Inglaterra. Bueno, ya llegamos a Ascot y estamos aquí emocionados. Esperando a que pasen los carruajes de la reina por acá muy pronto, lo vamos a tener. Por mientras, les voy a enseñar un poquito para que vean. Emocionada la gente, yo les voy a avisar para que van a salir. Por acá les voy a enseñar lo demás. En un ratito viene la reina, ya se los comentó. En un ratito viene la rata de~~ Y es muy rico. Está con un atractivo de un gasto que se llama Hunhia a la de nuestra 4 Porque de este lado viene la rata y no es lo más D. Acá御iastroした. Aquí espera que me vamos a llevar cuatro días. Están a punto de entrar, que súper emoción, acaban de terminar de tocar el himno del Reino Unido y todo el mundo gritó de la emoción al final, ya van a ver, ya voy a cambiar la cámara porque ya vienes llegando Ahí viene ya la del sombrerecho azul ¡Gracias! 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 bueno se acaban de ir van a entrar ahora mismo al otro lado del complejo en donde se llevan a cabo las carreras de caballo pero vean cuanta gente voy a poner para atrás porque las chavas que están atrás están encantadas de salir en el video bueno ya les voy a mostrar un poquito de lo demás que suceda y pues espero que realmente les guste este vlog porque sé que es algo diferente ahorita va la carrera ya se están acercando voy a escuchar como la gente grita vamos a poner los tiradores vamos a poner la carrera yo creo que es porque es porque la carrera de los tiradores ¡Gracias! 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 Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado este vlog, que les haya gustado, déjenme en los comentarios que les pareció y yo los veo la próxima semana con otro video en español. ¡Chao!